Y bueno maes, esta vez les traigo una partida Ranked Solo Q contra Zack Y por así yo el Zack me da lástima porque está en promoción para diamante y hay que hacerla perder Ya lleva una derrota al pobre mae, así que una derrota más y ahí si lo hacemos sudar frío al cabrón Va a ser una partida interesante porque el Pyke lo juega bastante, es el número 400 La Riven no tiene marco, eso significa que puede que sea Smurf Y bueno seguramente esa gente piensa a jugar alrededor del Yasuo ya que llevan esa composición tan cerda ¿Quién está afk? Ambaros El botán de Fink que le lleven a lo más El botán de Fink que le lleven a lo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo smite Como que bebía Yasuo Algo entero Y puede que se acerque el sac De muchos minions No vale la pena Si los pushea Le puedo pelear Antes no Va a ir a por sac Paso Sac debe estar por ahí Así que paso Bueno empezamos del ojete Dos muertos Está rango de salto ese men What the fuck Estaba rango de salto Cosa más rara No place where I can go Broken road Broken home My feelings still go Broken road Broken home Die until I'm alone On my broken road And I ain't all my soul No place where I can go No place where I can go I promise you once I'll follow you And forever I'll live Now that I'm in This moment I cannot heal my head This sound will be Viene también el otro playo este Viene también el otro playo este Esta fucking torretazo Me jodió toda la vida Que madre De no pegarme ese torretazo Mataba al Al Sac sin problemas De igual manera Iba a morir Eso estaba claro Buena rotación de Vladimir Enemigo Y nuestro TF No sé dónde andaba Tiene R y todo Yo, después de ir a la vida Y nuestro Perfecto Tengo R Podemos hacer un gank aquí fácil Lástima que no lo escale Muy bien, bien, buena ¿Puedo pelear esto fácil? No, mi W ¿Dónde fue? Madre, qué sad Estoy demasiado lento con Muy, muy, muy malo con mis reflejos No, no se va a morir, no le creo Jaja, te vas a uno de vida, qué sad Me vas a dar el smite red Ay madre, todo está saliendo de la orto Qué mala suerte ahí Muy bien Riven Muy bien ¡Vamos! Me casaron ahí No quiero perder, ya que está en promo el putito este de Zack, quiero hacer que pierda la promo el mag, pero voy muy mal, nada me está saliendo. ¡Suscríbete al canal! Falso, no le di esa vara. Tengo R40. No creo que habré mucho en venir a guardiar. Tengo R40. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 LoL, le había pegado ignite, que falso Tengo R en 3, vamos Perfecto, está saliendo viento, voy a irme por el dragón de aire, que es muy bueno para Rengard El Lallo ese Muy bien, se asiente el de comeback Me asustó el Vladimir ahí en el push La están cagando durísimo estos men Yo ya me estoy tankeando, así que no me van a matar fácil ya Creo que nada más ese ítem Tanki me voy a hacer Ahora voy por Darkar Después de estos Jomus, para que no se me vaya nadie No ves, es que la están cagando duro Aunque ni tanto, ya que llegué yo, y nos está Varus Vamos a Varus Vamos a Varus aquí Ok, 10 segundos para la R de Braum Ok, 10 segundos para la R de Braum ¡Gracias! 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 ¡760! ¡Pega! Va a ser el dash, ¿verdad? ¡Te conocía, huevón! Muy bien ¡Gracias! ¡Hatá! 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 ¡Bien! Se murió ¡Nos vamos a morir también! Que bien que tenemos Nashor, eso fue bastante estúpido nuestro. Mio la verdad, yo los bitee. Tengo R, podemos hacer algo más aquí. Vamos. Buenísima. Puedo usar R porque seguramente eso es lo que estaba esperando yo. La velocidad de movimiento que tiene ese mate. Otro dragón de viento sale en breves. El dragón de viento salen breves. Un dragón de viento sale en breve. No se va a decir que el dragón de viento salen breves. Ahem. Ya tengo un 2R. Vámonos. Quiero tener R para la siguiente pelea. Puedo cazar a gente aquí. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. 5, 2, 3, 2, 1. Mmm. Sí, Pai, ese Pai está cargando bastante. Joder mucho. Muy bien, ah ya se hicieron el dragón, que madre. Tengo R, no tengo flash, el 30 flash. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía flash. ¡Mmm! 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 ¡Ojo que hacemos the comeback! ¡Mmm! 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 Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de que se quejan WTF Vamos a tirar botlanes, de 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 quejan WTF ¡Gracias!